Pensé que no era para ti, pero luego comprendí que eras mi realidad. ¿Por qué? Desde el día en que te vi, sin pensarlo decidí que eras tú y nadie más. Dime que me amas para siempre, quiero saber si eres para mí, porque amar es lo más bello, es vivir, amar es primavera. Amar es primavera, lunes a viernes a las 7 por Telemundo, tu canal siempre.